Bueno, primero nos presentamos, nosotros somos un equipo, integrantes de un equipo del área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Somos un área que básicamente trabaja en el asesoramiento a docentes en distintas, en la inclusión de tecnología para la enseñanza. Desde ahí trabajamos una diversidad de cosas muy amplias que van desde el mantenimiento y el asesoramiento de las plataformas de audio virtuales, publicación, el blog, los artículos de investigación, las áreas de trabajo. Y después también hacemos material para enseñar si se trabaja, acompañando a los profes en la producción de sus propias producciones, que pueden ser impresos, audiovisuales o multimediales. Y, bueno, las características, tenemos nosotros también un equipo de bastantes personas y un equipo interdisciplinario. Trabajamos, bueno, en este momento está presente Beatriz, que es un sinalográfica, Pablo, que es licenciado en cine y televisión, la tele que es la programadora, desarrolladora de mi área, y yo que soy comunicadora social, que no somos varias. Bueno, también está conformado por pedagogos, hay dos licenciadas en ciencias de educación y una bibliotecóloga, y una persona que coordina también es licenciada en ciencias de educación. Y la característica de la ley, esto sí me parece como una cosa importante, siempre nosotros tenemos una perspectiva de pensar pedagógica y políticamente en las tecnologías. Las tecnologías pueden ser, digamos, depende de las personas que trabajen con tecnología, hay perspectivas que son muy instrumentales, es decir, que solamente están pensando en términos de la herramienta, nosotros estamos pensando en términos de la enseñanza, de la implicancia en lo que significa la enseñanza, y en particular la enseñanza universitaria en la universidad pública. Y desde hace muchos años, o sea, desde casi su inicio, el área de tecnología educativa optó política, pedagógica y epistemológicamente por el software libre. Es decir, todos los equipamientos con los que nosotros trabajamos y todos los programas con los que nosotros trabajamos están dotados de software libre, ya sean las herramientas que tienen que ver con los blogs, con el aula virtual, o con distintas aplicaciones. Nosotros ahora formamos una presentación que tiene que ver con el acceso abierto, que ya vamos a desarrollar, pero el acceso abierto al conocimiento, es todo un movimiento que tiene que ver con la no restricción y la producción científica. Vamos a ver el videoíto y después... No tiene gracia. No tendría más sentido. ¿Por qué fuera sola? ¿Aunque nos quedamos afuera? Esto no tiene gracia. ¿No tendría más sentido que hagamos algo juntos? ¿No sería más inteligente? ¿No sería una vida mejor para todos? Sin embargo, el mundo... es diferente. ¿Por qué será? Toda nuestra vida se basa en recursos y esto incluye no solo la diversidad de la naturaleza, sino también los espacios comunes en nuestras ciudades y pueblos. Educación y ciencia. El mundo digital. En realidad, todos estos recursos alcanzan para proveer a las personas. Sin embargo, el mundo se ve diferente. Porque la naturaleza es muy cercana. Los espacios sociales se están privatizando. El acceso a la educación se vuelve mercancía. Y la libertad en el mundo digital se pierde frente a los monopolios. Algunos, algunos, los llaman derechos. La razón es simple. Quien hace escasear el recurso, produce una necesidad. Quien cree en la necesidad puede ganar un montón de dinero. Así que organizan las cosas, dicen lo que se benefician. Y la libertad en el mundo digital, parece ilógico. Era el momento. Si le dejaban la administración de los recursos a la gente, las oberías explotarían y la cabería entera. Imagínense si, como es quizá, donde cada pastora del pueblo llegó a pastorear a sus ovejas. Pero, lo que es solo una, si con un pobierta de muchas mujeres tan ansiastas. Pero si cada pastora fuera así, el pastizante debería enfocado el motivo. Y la comunidad perdería su medio de subsistencia. Suena razonable, ¿no? Pero la gente no actúa así. La gente conversa. Acuerda reglas. Asuma responsabilidades por los bienes comunes. Sabe que todos deben comprometerse a mantenerlos. Y sabe que todos se necesitan mutuamente. Y los beneficios de unos, son también los beneficios de los demás. Esa es la idea de los bienes comunes. Un recurso es utilizado para una comunidad que se da sus propias reglas. Y cada quien colabora para que los bienes comunes sigan creciendo. Para todos. Tanto en la naturaleza, en el ámbito social, en la educación, la cultura, o en internet. Es un idea que se vive todos los días en el mundo entero. Y sin la cual, no podríamos tampoco pensar respuestas para lograr los desafíos. Como la educación, la salud, el cambio climático y la seguridad alimentaria. No sé si están familiarizados con el concepto del acceso abierto. El acceso abierto, este concepto, es el producto de luchas que se vienen dando, que surgen, que tienen como antecedentes específicos, software libre, que sí, el movimiento de software libre, y las libertades de distribuir, reproducir, copiar, y hacer mejoras. Y es un poco posterior, y viene teniendo una serie de declaraciones, donde se ha conceptualizado, y hoy forma parte de un movimiento muy potente, que se da en los ámbitos de conocimiento y de ciencia. Y básicamente lo que se obtiene en el movimiento de acceso abierto es, que es un modo de circulación de la producción académica, está definido internacionalmente como, la disponibilidad gratuita en la internet pública, para que cualquier usuario pueda leer, recargar, copiar, distribuir, imprimir con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para la ingresación legislativa, usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas del fundamental acceso a la propia información. ¿Sí? Esto quiere decir, Por un lado, eliminar todas las barreras legales, técnicas, ¿sí? Que ahora vamos a desarrollar un poquito, y económicas, y por otro lado, hablar específicamente sobre una cuestión que tiene que ver con el derecho de autor, ¿sí? Que es con las restricciones legales, en términos del conocimiento. Y que nosotros elegimos este directo para arrancar, porque la primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿de quién es el conocimiento? Digamos, ¿cómo es que alguien un día se levante, que es una idea brillante? ¿Esa idea es que es alguien? ¿O es una idea que es el producto de los desarrollos de la humanidad? Y que esa persona es una persona inteligente, capaz, y trabajadora, y que puede hacer una síntesis nueva, puede agregarle información, puede hacer cosas nuevas con eso, que es un desarrollo de la humanidad. ¿Sí? Y que, digamos, uno puede preguntarse eso, ¿qué hubiera pasado si ese desarrollo de la humanidad no hubiera sido accesible para esa persona? ¿Sí? Si esa persona no hubiera podido tener contacto con esos conocimientos. Entonces, entender, nosotros sostenemos desde la facultad, y venimos desarrollando, una serie de acciones, de estrategias que tienen que ver, que sostienen, el acceso a esto como política de trabajo, así como política institucional, como guía orientadora de nuestras prácticas. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de pensar el acceso a lo que está como política institucional, como política de un área de trabajo, de una facultad, de una universidad pública? Y bueno, uno puede desagregar esto en varias ideas. La primera es, la adopción de un nuevo formato legal, que sea una alternativa al copyright. ¿Sí? Entonces, no sé si todos saben bien qué es el COP y red, voy a decirlo muy brevísimamente. El COP y red, sí hemos leído, todos hemos leído una vez en un libro, la serie, el circulito, todos los derechos reservados, pero no estamos nunca muy en claro cuáles son esos derechos reservados, cuáles son los conglomerados de derechos reservados. Bueno, ahí hay una serie de derechos que son la atribución, que es el derecho a ser nombrado por mi trabajo, que ese es un derecho moral y es inalienable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo no se lo puedo ceder a nadie. Ese es un, ¿sí? Está asociado a mi trabajo. Pero los otros derechos, que son los derechos patrimoniales, sí, que son el derecho de distribución, el derecho de comercialización y el derecho a permitir que otro haga una obra derivada. Es que es una obra derivada que haga algo nuevo con mi producción. Por ejemplo, de un fotógrafo que es una empresa en un calendario. ¿Sí? O de, por ejemplo, un trabajo de un docente que se haga un compilado bibliográfico. Entonces, para poder trabajar con acceso abierto, uno tiene que poder saltar este primer, saltar esta primer barrera que es esta barrera legal y que en legislación es como la nuestra e implica que todo por defecto tiene cópia ahí. ¿Sí? Cualquier producción, aunque la entorno no es así, tiene cópia. Entonces, la primer barrera tiene que ver con buscar otro tipo de licencia de contenido que permita que la producción científica circule, se distribuya y pueda ser reutilizado con otro fin distinto a lo que a lo que yo pensé originalmente. ¿Sí? Y esa se llama, hay muchos tipos de licencia, pero hay distintos cuerpos formativos, la más común se llama los criatriccom, que son las que están más estandarizadas, pero básicamente la característica que tiene es que son licencias libres. Mientras el cópia, la hay que es una licencia restrictiva y prohibitiva, las licencias libres son licencias que dan permiso. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a publicar algo en acceso abierto, tiene que estar de acuerdo con poner su producción en este tipo de licencias. ¿Sí? El autor dice, yo permito que con mi obra, que mi obra circule, se distribuya, se descargue, pueda ser apropiada, reutilizada, siempre y cuando se necesite, ese es un derecho moral, si es así o así, tiene que estar la cita, y muchas veces hay una cláusula que es, y siempre y cuando la nueva producción también tiene este tipo de licencias con el objetivo de ir incrementando cada vez más los recursos libres en educación y en la ciencia. Pensar esto también como política institucional también tiene otra implicancia que es pensar un nuevo modo de circulación de la ciencia y en la cual internet es la tecnología más adecuada. ¿Sí? Digamos, esto se asocia directamente a una forma de entender la circulación del conocimiento, la producción y la circulación del conocimiento porque las editorias que son, digamos, las mayores beneficiarias del copyright, hay una fantasía como que el autor pone las cosas en copyright para resguardar sus derechos y ganar plata, pero en realidad los que hacen la diferencia son las editorias y las editorias fueron necesarias en algún momento porque la circulación del libro requiere una logística específica, requiere que utilizar, sin embargo, con internet las cosas, las condiciones materiales cambian radicalmente, entonces, pensar esto como política institucional es estar pensando en internet como un espacio particular específico específico con red, digamos, que permite, facilita la distribución de conocimiento y garantiza el acceso universal siempre y cuando haya internet, que es una barrera económica, digamos, pero siempre y cuando haya internet el acceso debería ser universal al conocimiento de la ciencia y de la ciencia se produce por la humanidad, digamos, volvamos a una idea esta de la ciencia, el conocimiento entendido como bien cómodo, ¿sí? Bueno, implica esto una idea sobre, una discusión sobre la propiedad intelectual, sobre el modelo de propiedad intelectual y de derecho de acto, implica pensar seriamente políticas que tienen que ver con el financiamiento y el acceso y la gratuidad del conocimiento y lo que está sobre la base y que se ve muy claramente en el videito es una idea colaborativa de producción, ¿sí? implica que entender que el conocimiento es el producto ¿sí? de millones de personas que han pensado en distintas cosas y que una persona viene y puede hacer una síntesis nueva, proponer cosas nuevas y volver a volver a la comunidad lo que ha resolvido y esto es así acerca de algo digamos cualquiera de nosotros ha leído algo ¿sí? lo que pasa es que esto cuando uno no piensa en la universidad ¿cómo es la distribución del conocimiento? pasa por digamos para uno por ejemplo para ser investigador uno tiene que tener publicaciones esas publicaciones tienen que estar no en cualquier lado sino en cierto tipo de revista que 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 dan cierto estatus y posibilitan a ese investigador a mantenerse en el sistema ¿sí? harían cuando va a presentarse por una vez tiene publicaciones en tal revista esas revistas son se llaman revistas indexadas ¿sí? y esas revistas son carísimas para comprar o en algunos casos los investigadores tienen que pagar para digamos de esa manera se están haciendo restricciones a la distribución y esto es doblemente doblemente complejo cuando uno piensa en las universidades públicas de tipo la universidad nacional o el sistema educativo universitario argentino que es gratuito porque en otros lugares bueno al ser educación privada o con sistema de crédito digamos público pero cuando el sistema de crédito no más el estudiante que se ende o que no es carácter nosotros tenemos por ejemplo importantes contradicciones entre el Estado Nacional les decía a todos nosotros les pago a un investigador para que haga su producción pero esa producción después no necesariamente hasta hace mucho tiempo tenía que estar disponible para todos sino que para poder mantenerse en el sistema de seguir siendo investigador tenía que publicarse en revistas que son restrictivas ¿sí? ¿por qué revistas restrictivas? porque son revistas pagas ¿sí? y cuando digo pagas a veces son realmente carísimas desde hace desde el año 2013 en la Argentina se promulgó la ley de repositorios nosotros ahora dejamos vamos a ver los repositorios los repositorios son grandes bibliotecas de producción científica y académica con digamos de materiales producidos con licencias libres que permiten la plena circulación descarga eso en este momento es ley ¿y qué dice la ley del repositorio en su artículo 1 sostiene que todas las personas que investigan habiendo recibido digamos con financiamiento de los estados ya sean becas de maestría de pobrado o los grandes establecimientos de investigación y ciencias de la Argentina por ejemplo el INTA de la producción agropecuaria deben todas las producciones científicas deben estar en acceso abierto en repositorios institucionales o sea obligar a los científicos que han sido financiados por el estado nacional a publicar en sus producciones en acceso abierto ¿sí? entonces de ahí que por ejemplo con ICE tuvo que crear un repositorio ¿sí? y bueno ya anteriormente en las leyes muchas universidades ya tenían un repositorio de la universidad de Córdoba cuenta con dos el repositorio digital universitario donde están las tesis están publicadas las tesis de todos los estudiantes de grado que quieren y obligatoriamente de todos los estudiantes de posgrado que han sido financiados por el estado y a CELUSA tiene un repositorio de materia para la enseñanza que ya lo vamos a ver en un rato que tiene la característica de además de ser un repositorio institucional porque es de la universidad es un repositorio temático se llama se centra en una temática específica que es educación ya ya lo vamos a ver en un repositorio bueno y a nosotros también nos parece centro la idea de entender el acceso al conocimiento como un derecho como un derecho humano nosotros en la constitución nacional tenemos una serie de tratados hemos adoptado una serie de tratados internacionales entre ellos algunos que tienen que tienen artículos específicos que tienen que ver con el el conocimiento el acceso al conocimiento de la cultura como un derecho digamos con categoría de derecho humano entonces desde ese lugar nosotros pensamos el trabajo del área con el marco normativo digamos cuyo marco normativo es la constitución nacional ¿si? que debe garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la ciencia y la cultura ¿si? entonces todo el trabajo del área en relación a poner a disposición de todos los ciudadanos la producción científica la producción académica que se hace en el ámbito específico donde trabajamos nosotros que es la comunidad de la cultura de la cultura hemos venido trabajando en una serie de estrategias que se orientan a este objetivo que tiene que ver con poner a disposición y que digamos uno podría pensarlo como bueno como en dos grandes corrientes una en la que tiene que ver con el software libre y otra con la que tiene que ver con bueno específicamente con el acceso abierto y la distribución partiendo de una idea que también para nosotros es como un eje central de trabajo es pensar cuando un sujeto es pleno de derechos digamos uno puede hacer un ejercicio con esto todos somos titulares de derechos cuando somos ciudadanos plenos hacemos ejercicio pleno de derechos cuando estamos en cuenta tenemos la posibilidad de esclarecer ese derecho de disfrutarlo y de reclamarlo de reclamarlo en caso de no cumplimiento con el acceso a la cultura uno podría hacer algunos autores hacen lesi hacen para el H de no que somos culturales nos hacen una comparación entre la manera que fuimos alfabetizados cuando diríamos que la persona está alfabetizada y el acceso a la cultura y el conocimiento ya dijimos el conocimiento es un derecho humano cuando diríamos que somos sujetos plenos de derechos si uno hace esta comparación con con la alfabetización cuando diríamos que una persona está alfabetizada cuando sabe leer y escribir o cuando está en condiciones de leer más de leer y escribir producir conocimiento producir compartir comunicarse con otra con otra con otra con otra ¿sí? implica competencias distintas digamos que el proceso alfabetizado es un proceso continuo que no tiene fin uno siempre está aprendiendo por ejemplo un término nuevo pero una persona consideramos que la persona está alfabetizada tiene un grado pero quizás en la persona tiene condiciones de producir texto ¿sí? entonces nosotros podemos pensar cuando una persona está en condiciones de digamos un sujeto pleno de derechos de plazo de conocimiento solamente con el hecho de acceder o cuando está en condiciones de participar de la cultura académica de hacer cosas ¿sí? con ese conocimiento de dedicar a roder o hacer síntesis hacer resúmenes producir un nuevo contenido que se llama una producción audiovisual una presentación multimedia involverla compartir ¿sí? implica distintos distintos grados de saberes entonces en relación a esto nosotros venimos trabajando en en una serie de líneas de trabajo que incluyen en primer lugar inclusive anterior a la pregunta sobre al trabajo específico con acceso abierto la línea de trabajo con software libre porque nosotros desde el área entendemos que el software y acá seguramente todos tenemos las artes y las ideas el software que es conocimiento materializado en un objeto ¿sí? que es el software los saberes conocimientos específicos de las personas que se dedican a la programación convertidos en programas convertidos en una aplicación que permite a la computadora hacer alguna cosa pero es conocimiento básicamente es el trabajo de producción de área entonces el software libre nosotros consideramos como una condición del acceso abierto porque además es lo que posibilita que no haya restricciones ni legales ni técnicas ni económicas ¿sí? es el software que garantiza que la circulación del conocimiento vía internet tenga estas características por otro lado la línea de trabajo que tiene que ver con los derechos de autor y las licencias entonces nosotros trabajamos mucho sobre esta idea para que la gente empiece a mejorar el debate sobre los distintos tipos de licencias y las distinciones con el copyright y esté dispuesto a publicar el acceso abierto ¿sí? esté dispuesto a ceder sus derechos patrimoniales en pos de que los repositorios se lleven de contenidos y la línea de trabajo que tiene que ver con específicamente el acceso abierto donde la facultad de filosofía ha venido encarando una serie de acciones que son bastante interesantes y que y que posibilitan una cosa que es necesaria y es habilitar este debate en la universidad porque en ninguna formación de grado ni de posgrado está muy claro esto ni de los derechos de autor ni de los distintos tipos de software entonces cuando uno en un área de trabajo permanente en la facultad tiene esta política institucional va generando las condiciones para que estos debates no se sientan incorporados la facultad de filosofía además de que la ley hizo los repositorios que toda la producción científica financiada por el Estado debe estar en el repositorio la facultad de filosofía es un poquito más alta y ha propuesto que las tesis de grado y ahora también probablemente todo el trabajo de gerencia que todas las tesis de grado sean subidas en los repositorios universitarios ¿si? estén disponibles para eso ya es una resolución entonces las personas que se reciben deben publicar sus trabajos y esto es un gran trabajo porque le implica a los bibliotecarios ir subiendo todos los trabajos todos los trabajos de las personas que se van recibiendo también desde hemos impulsado uno de los repositorios universitarios que es ANCENUSA que ya lo vamos a ver hoy sirve yo creo que presenta son buenos y no bueno que es este repositorio que ya lo vamos a ver y la hermosa estética también bueno desde el año pasado tenemos una línea de trabajo que nosotros decimos bibliografía en acceso abierto y estamos trabajando con los docentes para que vayan reemplazando paulatinamente la bibliografía que tiene fuentes con copyright la bibliografía que esté publicada en acceso abierto entonces bueno hay algunas cosas que no se pueden y no es tan así porque por ejemplo los grandes clásicos ¿sí? ya digamos por ejemplo sociólogos o educadores clásicos ya tienen digamos murieron hace una cierta cantidad de años entonces su producción está en está en dominio público es decir han quedado caducos han vencido los derechos de autor que más o menos según algún tipo de producción se calcula en septentano después de muerta de fallecido el autor entonces esas producciones están en dominio público o sea están libres ¿qué es lo que tiene el derecho de autor? las versiones que están con las traducciones de ciertas editoriales entonces encontrarle la vuelta para trabajar por ejemplo con versiones libres ¿sí? versiones cuyos derechos de autor han caducado y también digamos uno trabaja con digamos por ejemplo puede ser que un libro tenga que un libro tenga derechos de autor o sea la versión la versión libro sin embargo los investigadores se presentan a muchísimos congresos y muchos congresos publican con acceso abierto entonces cierto por ejemplo uno trabaja con cierto capítulo de libro y ese capítulo puede ser reemplazado con una ponencia que presenta un congreso entonces estamos trabajando para ir reemplazando paulatinamente la mayor parte de la bibliografía y eso es importante digamos no solo es no solo tiene una cuestión que es lo que nosotros consideramos política técnica y epistemológicamente la ciencia tiene otras consecuencias que son por ejemplo la subida de material y con coque reanstalado en la virtual digamos las aulas virtuales están llenas de bibliografía que tiene coque reanstalado y en ese sentido hay un delito digamos porque al tener coque reanstalado está permitida la distribución y menos la coque bueno y también hemos desarrollado un blog que se llama Accesuales del Facultad de Filosofía la idea de este año trabajar en hacer talleres ya hicimos un taller que hicimos un taller en febrero y marzo destinado a la búsqueda de aprender a buscar en los repositorios ahora vamos a mostrar mínimamente dos repositorios y bueno y entonces varias líneas de trabajo que van en la misma dirección ¿sí? ahora vamos a mostrar un poquito de Ancenusa Ancenusa a nosotros nos interesa mostrarla no solo porque bueno es de productos de la línea de trabajo sino porque además acá se puede ver la confluencia de todo esto que yo estoy diciendo que tiene que ver un software libre que es Dispace ¿sí? para la búsqueda de bibliografía el trabajo sobre formar a los docentes sobre los distintos tipos de licencias porque todo lo que está publicado en Ancenusa tiene licencia libre y un tipo de licencia específica no sé si querés ir pasando ¿sí? bueno Hacemos un repositorio de materiales educativos esto se entra en un repositorio temático entonces acá podemos encontrar bibliografía vinculada a investigaciones a producciones audiovisuales multimedia e impresas destinadas a enseñar ¿y cómo fue pensado este repositorio? es de la Universidad Nacional de Córdoba en primer lugar que era solamente en el Deportivo de la filosofía ahora formó parte de la universidad y le diré que son general de educación superior porque fue pensado para poner en común la producción de los trabajos de profesorado de los profesores provinciales en el Instituto de Formación Docente y los profesores universitarios ¿sí? ahí hay una gran producción de conocimiento que era la biblioteca que llaman entonces fue pensado como un espacio que articule las distintas producciones que se puedan nutrir ¿sí? los distintos profesores y entonces acá se pueden encontrar materiales educativos para enseñar y producciones y investigaciones de diversas áreas disciplinares ahora vamos a ver esta es conformado por una comunidad de la comunidad de saber general de las áreas de trabajo o de las áreas de conocimiento bueno pero siempre investigadores docentes y estudiantes de diversas 2 de ambos de la Universidad Cúmplica y de la Universidad General de la Universidad Sobre. los materiales y esta es una idea central, los materiales no solo pueden ser consultados el tipo de licencia que tiene toda la producción que está en Anselusa es la que permite obra derivada es decir supongamos que yo publico un material en Anselusa yo lo pongo a disposición para que sea una fuente, una referencia o una bibliografía disponible pero además doy el permiso a la persona a hacer una nueva producción basándose en mi trabajo a discutir con mi trabajo a hacer una nueva producción a compilarla a distribuirla entonces dentro de la variedad de licencias que existen acá todo lo que está publicando en Anselusa tiene la cláusula de de permiso para hacer obra derivada hay otro que puede solamente ponerlo a disposición a distribuirlo tengo que estar de acuerdo ¿por qué? ¿y por qué fue pensado así? porque todo lo que tenemos un tipo de práctica para el producente sabemos que nadie inventó la forma de la pedagogía o sea uno cuando armó un programa en una materia al empezar en tratar de mantener en termiso con la bibliografía te fijas en cómo armó el programa un traducente cómo articuló ¿sí? cómo articuló los contenidos cuando uno trabaja está pensando en un cuando uno está pensando en alguna actividad está pensando en lo que uno mismo recibió como alumno actividades que resultan interesantes necesariamente nos nutrimos en la experiencia de otros bueno esto es cómo por ejemplo un docente de un instituto de formación un docente de geografía produjo para su trabajo final a partir de la observación de clase con trabajo de investigación por ejemplo una serie de actividades para enseñar tal contenido bueno que ese material que es valiosísimo esté disponible no sólo para consultarlo sino para readaptarlo en una situación a unico particular ¿sí? o sea que yo lo puedo tomar rearmar y adaptar a lo que yo quiero enseñar bueno la característica de un material en este sitio ya nos dijimos ah bueno no dije experiencias y materiales hay materiales didácticos que es por ejemplo guías de trabajo manuales hay experiencias por ejemplo experiencias pensionistas o experiencias por ejemplo de escuelas que supongamos tienen radios entonces comparten comparten con otra con otra escuela de la experiencia que no en una radio de la escuela documentos curriculares de ese colega esa es otra de la línea de transformar la nombre la facultad de filosofía tiene todos los programas de cada una de las materias publicadas en acceso abierto ¿sí? esos son los documentos curriculares ¿sí? los programas de las asignaturas están publicados para ser consultados ¿sí? e investigación bueno ¿y qué pueden hacer los usuarios de de CENUSA? esto que estábamos diciendo acceder al material destacar y modificarlo para elaborar la rederiva y subir sus propios materiales tanto versiones originales como relaboraciones posteriores esto es muy importante de CENUSA no puede subir materiales de otros porque digamos cada autor elige los permisos que otorga con su obra para hacer con su obra entonces tengo que ser el autor para poder subir los materiales bueno y esa es la dirección si la quieres mirar y ahora la mente dice ¿cómo? yo les voy a mostrar cómo se ve con el episodio si es que tenemos el punto de frente como decía vale en la universidad existen dos consultorios uno de los consultorios de tres universitarios que la dirección es rd1.1c.ai.a y se ve así y en CENUSA es el repositorio específico de materiales educativos en Argentina todas las universidades tienen repositorios pero la gran mayoría tiene repositorios el repositorio más común es como el rd1 en el cual se depositan las tesis ¿cómo está realizado el rd1? tiene toda la estructura de facultades en la cual yo puedo acceder a los materiales de investigación a los artículos de investigación o las tesis de cada una de las facultades entonces por ejemplo si yo necesito material o me interesa ver qué se está produciendo en cada facultad puedo acceder al rd1.2c.ai.a este es como el aspecto más institucional en el cual accedemos por facultad de cada una de las tesis y al sermuso tiene la diferencia de como decía varios de ser específicos sobre materiales educativos y no solamente de la universidad sino también de los institutos de formación docente lo que primero vemos como un propósito de evaluar donde más no importa ir es a su lugar de búsqueda donde uno va a poder poder dar dos filtros y poder acceder a materiales que estamos informando específicamente nosotros en el rd1c.ai.a una búsqueda que también la podemos ampliar con distintos filtros siempre bueno en el rd1c.ai.a tenemos este pesteñito a la cual como los repositorios fueron originalmente elaborados o pensados en su estructura por bibliotecarios porque se trasladó la tarea de organizar y archivar la información o sea archivar los libros o sea lo digital tiene que transformar una estructura que a veces es un poco compleja porque hace falta tener bien organizado bien catalogado esos tipos esos distintos tipos de información entonces nosotros podemos navegar por la estructura que se definió o directamente ir a buscar la palabra específica que nos interesa y esta estructura también tiene que ver con una característica de los repositorios que son encargados de resguardar todo el material que se guarda ahí y resguardarlo de aspectos técnicos y aspectos de software entonces los repositorios tienen que tener tienen que estar en este caso en software libre para tener acceso abierto tienen que tener alguna serie de detalles técnicos que son necesarios para que cumplen estos propósitos del acceso abierto que se hagan respaldo de esos archivos y que se mantenga la disponibilidad de esos formatos por ejemplo si en el futuro dejamos de tener un tipo de formato de video en el cual están sumidos esos materiales el repositorio se va a encargar o la gente que gestiona ese repositorio se va a encargar que se adecue el nuevo formato para que siempre esté disponible una garantía que el tipo de datos que guardamos en un repositorio se va a mantener a lo largo del tiempo pese al cambio natural de las temas de vida entonces eso le parece un poco que a veces encontramos los repositorios un lugar difícil porque si yo me voy a la estructura que son las comunidades comerciales vemos que está ordenado por estas categorías encuentro detenidos supongamos UNSED y vuelvo a encontrar muchas facultades me voy por ejemplo a la facultad de filosofía que es la que conocemos nosotros y encuentro las carreras de grado me voy a carreras de grado y encuentro cada una de las carreras entonces es un caminito el que hay que recorrer tiene este objetivo de poder catalogar la información para que sea mantenible en el largo del tiempo pero lo importante que queríamos ver acá es que las dos pedras se lo hacemos por esta pestañita por ejemplo busquemos SOMORRIBLE bien y encontramos aquellos artículos que coinciden en algún lugar en el que se resumen en un título con las palabras de su cuadrilla y además tenemos una opción que dice mostrar filtros avanzados en la cual podemos agregar un poco más de detalle a esta búsqueda cuando se le da el autor la materia que es en el caso donde se usa materia es como el área o bien cuando una cara no te dice palabras claves entonces yo podría buscar que la palabra clave sea todo por libre y sería como una categoría más bueno así es básicamente como funciona la mayoría de los repositorios nosotros queríamos mostrarle también que como decía Vale tenemos tenemos un blog que es blogs.ffih.vnc.do.ar barra acceso abierto filo donde intentamos sistematizar los materiales o los recursos que vamos encontrando sobre acceso abierto y en esta pestañita que dice recursos bibliografía tenemos algunos links a directorios de repositorios que son como otro a nivel nacional o a nivel internacional en el caso de el primero que encontramos es el sistema nacional de repositorios es como la entidad a nivel nacional que reconoce o sabe cuáles son todos los repositorios en todas las universidades de Argentina y nos concentra en este repositorio global en Argentina entonces este es un buen repositorio que es el sistema nacional de repositorios porque no me quedo solamente desde mi facultad o desde mi universidad sino que recorro de muchas universidades se llama portal de repositorios finales y acá puedo encontrar una lista de muchos repositorios y también puedo entrar a alumnos que tienen buscadores que están interesantes que es el sistema nacional de repositorios bien acá tengo un buscador que me va a buscar me va a aplicar la búsqueda hacia varios repositorios no se va a crear ese nombre y eso lo encontró no solo a nivel nacional sino que también repositorios como por ejemplo este que se llama open door que está en inglés porque no solamente se queda en la latina única o una máquina sino que es a nivel global y este hace lo mismo que el sistema nacional de repositorios pero a nivel mundial entonces colecciona los repositorios de distintas necesidades es más complejo todavía pero tiene un buscador que también está bien acá ahí no estamos buscando a ver no está buscando un trabajo específico está buscando repositorios este es muy interesante ver esto porque uno puede dimensionar la cantidad de repositorios y la cantidad de producción científica y académica que hay publicada en acceso abierto o sea este es un buscador de repositorios por eso está organizado por países por lengua por entonces busco una palabra que me interesa que no es una palabra de las hojas podríamos agregar eso por libre quizás si lo podamos dividir si encontremos más pero ¿qué nos da? nos da el nombre de un repositorio la cantidad de itens que tiene en ese repositorio nos da algunas descripciones y nos da la URL para que nos creemos si empecemos a instalar este repositorio particular que encontro una de las palabras que nosotros estamos buscando es muy interesante meterse y empezar a hacer búsqueda por esto que contaba Vale que en muchos países se está empezando a hacer necesario que la producción científica esté publicada en acceso abierto entonces hay mucho material y hay mucho material de buena calidad tenemos un problema cuando buscamos algo en internet no estamos tan seguros de la fuente y de la veracidad de ese material si recurrimos a los repositorios sabemos que se produjo un trayecto académico y científico pero no y eso nos da cierta autoridad para ver si ese artículo que estamos hablando tiene respaldos me parece que eso sería todo no sé si tienes más preguntas algo para comentar hay muchísimas hay muchísimas en primer lugar una nombre muy por arriba pero hay un vacío hay un vacío en la formación de todas las carreras en relación a los espacios de publicación o sea con las características entonces las personas se encuentran esto es publicar con lo que se encuentran digamos puede ser un editorial entonces te van a poner una serie de restricciones es bastante común esto digamos de uno publica algo y sos dueño de tu manuscrito y te dan 20 libros para repartir el libro 21 por más que lo hiciste vos lo tenés que comprar porque el editorial es la dueña de la publicación de ese compilado de esa forma y bueno hay distintos contratos hay distintos entonces bueno ahí hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con trabajar en la formación o en la reflexión o actir el debate sobre los derechos de autor y sus implicancias relacionadas a los derechos humanos a la en nuestro caso a la universidad pública por eso por ejemplo una línea de tráfico que recibe vamos a empezar a trabajar por escuelas digamos la idea de trabajar unas reuniones con los directores de todas las carreras y a su vez después hacer un tallacito un poquito más a no contar de toda la facultad de filosofía sino más específico sobre acceso abierto con todos los profesores que les interesa de cada carrera porque además la otra característica que tenemos nosotros es que la facultad de filosofía es muy grande es la que tiene más oferta de carrera y eso que ahora desde hace unos años no está más arte esa es una después hay un montón de cuestiones que es por lo técnico con preguntas con cosas que van apareciendo en relación a los usos sí bueno las las reflexiones técnicas por ahí tienen que ver porque hablamos de software libre y de que el software libre es digamos tiene algunas ventajas técnicas de construcción y de identidad pero la realidad es que tampoco está instaurado en las decisiones cuando se dice tecnología entonces si quienes tienen la responsabilidad de tener un repositorio son bibliotecarios que no han tenido formación técnica y no saben no saben por libre bueno quizás opten por una tecnología que en algún cierto momento quede obsoleta se les deja dar soporte quede restringida o pase a ser probable inclusive puede pasar eso entonces combinar todas las decisiones también es complejo no solamente las decisiones académicas sino las decisiones técnicas de que hace falta por ejemplo recursos económicos para que exista un rol de mantenimiento de repositorios de una persona específica que obtenga sus conocimientos técnicos cuando se nota ese recurso económico va más o menos una dificultad también en implementarlo concretamente también por ejemplo hubo que tomar decisiones en relación se usa si era un repositorio donde había alguien subiendo materiales porque hay como dos roles específicos uno es de bibliotecario y el otro el mantenimiento que decía la Nati de que los formatos no queden y también la Nati recién decía que bueno subir tiene su especificidad o sea cuando uno sube un material tiene que llenar un montón de cosas que se llaman metadatos para que la persona que busque pueda encontrar digamos que son algunos son bastante básicos y lógicos el autor el tema pero después bueno hay otras cosas más específicas bueno una decisión compleja en ese sentido fue si eran los repositorios pueden ser de auto archivo es decir uno se crea un usuario y sube su material o si o tiene que derivar a un tercero y ese tercero hace en el caso de la sanusa se decidió que sea de auto archivo uno para recorrerlo puede no hace falta un usuario pero para subir un material que tenés que crear un usuario y después las personas los bibliotecarios están viendo si todos los datos están completos y se comunican con las personas hay muchas cuestiones otras que son legales es que pasa con un trabajo que primero fue publicado por un editorial otras cuestiones tienen que ver en el caso digamos muchas en el caso de las investigaciones o de la observación de clases hay lo que se llama datos sensibles por ejemplo yo estoy haciendo un profesor de mi trabajo es ir a observar una clase y es lo que me parece que entonces hay que publicar de una manera que no se exponga la identidad de los objetos observados académicamente entonces hay que modificar la escuela el nombre nada más hay que poner bien cuando se trata con entrevistados que se pone entrevistado uno entrevistado dos no se hace referencia al nombre o sea todo el tiempo digamos a medida que esto va creciendo van apareciendo van apareciendo porque no es que es un manual de uso es algo que es muy nuevo eso no sé si quieren preguntar algo más si quieren podemos ver un poquito de licencia que siempre es algo que como necesitamos a tiempo organizadores porque es como algo específico para poder entender también esto los invitamos a que miren los propositorios hay un montón de proposiciones cada vez y además esto es al principio tendría que ver como con una intencionalidad en relación al conocimiento pero ahora es ley con lo cual garantiza que lo que está publicado por ejemplo van a estar publicados todas las tesis están siendo publicadas están siendo publicadas todas las tesis de de grado de la facultad de filosofía pero están siendo publicadas todas las tesis de posgrado financiadas por el Estado eso te garantiza además que son investigaciones que han sido evaluadas y que y de trabajo que han sido becadas digamos que o sea y es digamos es toda una distinta en relación a la comercialización y al cercamiento a mi me gusta el dibujito de un video donde está la naturaleza y de repente le ponen la cerquita al cercamiento que implica la privatización del conocimiento y su conversión en mercancía entonces los invitamos a ser lectores de un lector y de un claro desde que los capacitores universitarios existen y de un lector de un lector